El casco, el roller, ya nos dice todo. Les presentamos a Maricel, ella nos va a contar un poquito a qué vino, qué cosas lindas nos trae. Maricel, ¿cómo te va? Un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo dijiste, acá tengo, me faltaría uno, no es que... Por comodidad traje uno solo, que es bastante grande, es un roller. Y, bueno, obviamente traigo el casco porque, digamos, es el equipo. Uno va con el otro, sí o sí. Yo me dedico a correr carreras de rollers. La disciplina se llama patín carrera. Ahí tenemos en pantalla. El roller es un modelo de patín. Claro. Yo corro en categoría rollers, porque la caña es alta, la botita es alta. Y los que no tienen esta parte, tipo zapatilla, ese es el patín carrera. ¿Y el que tiene cuatro rueditas? Claro, en otro eje es el patín que conocemos por artístico. Eso. Pero hay una categoría de rollers en otros lados que también es artístico. Claro, porque uno a esto que tiene las ruedas así alineadas lo llama roller. Y a los con cuatro rueditas lo llamamos patín. Exactamente. Entonces, por ahí que se crea confusión. Pero el patín carrera en sus inicios comenzó con los patines artísticos. Bien. Pero con este diseño de alineados agarra más velocidad. Entonces, la disciplina se transformó en patín en línea. Con distintos tamaños de rueda. Bueno, este es un patín que tiene ruedas 125 juntas. Por ahí podés ver 123 ruedas, pero un poquito más separadas. Claro. Va variando. Y de acuerdo al uso que uno le da, al tipo de carrera que va, es el tipo de rueda que usa. Uno a veces tiene así, pero esto de abajo se va cambiando. Ah, bien. Y lo va adaptando. Vengo a contarles un poco que... Dale, contame de tus inicios. Sí. ¿Cómo empezaste en esto? Bueno, empecé como muchas chicas queriendo hacer una actividad física y no querer estar encerrada en el gimnasio. Y bueno, ver en la calle, qué sé yo. En esa época no había mucha gente en la calle. Pero sí, esa foto que estamos viendo es una carrera del domingo. Te cuento, yo cuando empecé, empecé andando en la calle, haciendo paseos callejeros. Por divertirte, digamos. Por divertirme. Para cambiar. Con el tiempo empecé a participar en carreras y conocer la disciplina del patín carrera. Empecé a formarme, ya que el patín carrera requiere de una técnica específica. Sí, el cuerpo va a ver que vamos más agachados, más tirados para adelante. Y bueno, fue naciendo así el patín carrera en nuestra ciudad. Hoy, por suerte, contamos ya con unas escuelitas, en las cuales soy instructora. Y este año tengo la oportunidad de participar representando a la ciudad de Santa Fe en las carreras que organiza la Confederación Argentina de Patín, en unión con cada federación de cada provincia. Es muy importante estas carreras porque, digamos, de la gente amateur que corre en rollers, se mantiene, es un muy buen nivel. Aparte, viste que nosotros los argentinos tenemos como la maldad, por decirte, para nosotros el único deporte es el fútbol. Sí. Y nosotros ahora que estamos acá, que abrimos las puertas a todos, vemos que hay infinidades de deportes y cosas muy importantes en nuestra ciudad y que la gente no la conoce. Por eso la idea era invitarte para salir del fútbol, el básquet y el voley, que hoy por hoy tenemos el básquet con Seba, que nos hace el básquetboleando, voley muy poquito, tenemos el hockey también de las chicas. Para que ir incorporando distintos, para que la gente vea que hay muchísimo del abanico de deportes y cosas lindas que vos podés hacer para no estar parado. Nosotros tenemos chiquitos, inclusive de los cuatro años que vienen, que por ahí los papás dicen, no sé dónde vio, él solo quiso andar en rollers y lo bueno es que hay algo donde lo pueda contener y brindarle. Nosotros tenemos colitas de iniciación, donde se le enseña la disciplina y ya se lo va encaminando. Si no es que va a andar por andar, si no ya se le va dando un perfil deportivo a la actividad. Y ya empieza de chiquitos. ¿Vos a los cuántos años empezaste? No, yo empecé de grande hace unos años. Por eso digo, cuando yo empecé, el patín carrera no existía. Es un orgullo poder llevarlo adelante en la ciudad, tener ese compromiso de representarlo y tener la posibilidad de tener las primeras escuelitas. Por eso es continua la formación que estoy haciendo. Me capacito con gente de renombre a nivel nacional. Participo en las carreras para poder seguir aprendiendo. ¿Tenés el apoyo de algún ministerio de deporte o algo así de la provincia? A nivel personal, todo me lo costeo sola. Las capacitaciones, los viajes. Por eso te digo, este año tenemos cinco carreras en toda... Esto es como una liga de la confederación. Tenemos cinco carreras en distintas provincias. Lo bueno es que la cuarta fecha va a ser a quedar en la ciudad de Santa Fe, el 28 de octubre. Pero tengo una escuelita en la municipalidad, en la cual soy practicante, y también tengo una escuelita de la Nación. O sea, tenés como un apoyo... Un apoyo, sí, para poder trabajar y brindarle a la gente un espacio. Aparte ampliar esto y llevarlo a toda la comunidad. Es la idea, es la idea que el deporte está arrancando. Por eso digo, venimos remando, como decís, con muchos otros deportes. Esto recién empieza. El patín carrera está en pañales en la ciudad de Santa Fe. Y la gente se tiene que acercar, conocer. Es un muy buen deporte para los chicos, para las mujeres que por ahí no les gusta ir al gimnasio. Haciéndolo con una técnica correcta. Te ayuda a mantenerte físicamente, a tonificar, que por ahí uno busca eso. ¿Por qué me da la sensación, viendo la foto tuya ahí, de libertad? Es la palabra. ¿No es cierto? Es como que estás dentro de mi pensamiento. Es lo que yo siento, es lo que creo que uno ve y transmite cuando está ahí, y es lo que sentís. Esa foto es del domingo, el domingo corriendo hay. La Pampa es una pequeña localidad al lado de Santa Rosa. Un circuito que no me lo voy a olvidar. Corrí 18 kilómetros. Este año cada carrera me plantea un desafío nuevo. Yo siempre corrí a 10, 12 kilómetros. Nos van incrementando la cantidad de kilómetros. Pero la verdad que haber corrido ahí, mira lo que es ese paisaje, esas subidas, esas bajadas, era continuamente patear y no descansar mentalmente porque se venía una subida, terminaba de subir y ya tenía que pensar en acomodarme para bajar y no caerme y tratar de terminarla porque era muy exigente. Esos son circuitos especiales como para el automovilismo, como para las motos, ¿tienen circuitos especiales para las competencias o pueden hacerlo, ponerle, por decirte acá en Santa Fe, no sé, alrededor del Parque Sur? Nosotros estamos, la finalidad de esta categoría máster es poder sacar un representante y mandarlo al mundial de máster. Entonces el mundial es de 42 kilómetros. Entonces son circuitos callejeros. Se busca un circuito que esté en condiciones, el asfalto, y de ahí se plantea el recorrido. O sea, no hay una pista exclusiva para patín. Existe en realidad el patinódromo. Es un óvalo, tipo el velódromo. Acá en Santa Fe no tenemos, en Rosario hay. En Rosario sí. Sí, pero las carreras de mayores distancias se hacen en callejeras. Esta era una ruta, la ruta 9, si no me equivoco. Muy lindo asfalto, pero bueno, una geografía, un paisaje diferente. No es fácil, porque imagínate, yo entreno en la costanera, una llanura total. Eso requiere características especiales que tengan subidas, bajadas, curvas, o puede ser en cualquier... No, eso depende de dónde se plantea la carrera. Nosotros sabemos que hay carreras a nivel mundial que son... Ahora hay una carrera en Berlín que todo... Un sueño. Sí, es un sueño. Van muchos argentinos a representar. Es más llano el piso. Pero también en la misma época está Pamplona, que tiene subidas, bajadas, curvas, contra curvas. Y tiene mucho que ver el paisaje, como eso también te llena... La verdad que a mí, que yo me crié en el roller de la calle, estos recorridos los disfrutás. Los disfrutás muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros hablábamos la semana pasada con Pedro, que estuvo en Obera Misiones, estuvo el TC. Y todo el mundo enaltecía lo que era el paisaje. Yo soy misionera, obviamente defiendo mi tierra, el verde. Pero imagínate esto, Misiones es subir, bajar, curvas. Hermoso. Debe ser sensacional. Necesitas prepararte. Y te sentís realmente libre, en contacto con el ambiente. No debe ser lo mismo en un lugar así que correr, como vos decís, en la costanera, que vos practicas acá. A ver, yo porque estoy acostumbrada a correr en la costanera, cuando el año pasado hicimos una carrera, por suerte la gente se fue muy conforme de la parte turística y de lo lindo que estaba en nuestra ciudad. Eso gusta también. Sí, sí, sí. Cuando fui a Catamarca el año pasado también se hizo en una localidad donde el circuito era en medio de un pueblito, un descampado. Claro, porque las imágenes que veíamos recién era como un campo. Sí, es una ruta bastante desolada. Sí, descampada. El toalle es un lugar de casa quinta, es un lugar muy tranquilo. Y bueno, la próxima fecha va a ser acá en Santa Fe y creo que la última es en Buenos Aires. O sea, se viene un poco más tranquilo. Pero más kilómetros. Bueno, pues estamos bien representadas, nos quedamos contentas. Te deseamos toda la suerte del mundo, que esto crezca. Contanos de cómo se pone en contacto con vos la gente, los interesados que quieran sumarse. Tenemos varios face. Está el de la escuelita, que es Roller Santa Fe. El mío personal, que pueden buscarme y consultarme ahí. Preparadora física MB, de Marisela Bonet, MB y Belarga. Bueno, querés repetirlo así. Roller Santa Fe y si no, preparadora física MB. Claro, porque nosotros todos los invitados que tenemos, la gente después pregunta, están conectadas al Facebook que está saliendo en vivo. Sí, se buscaban en Google inclusive. Y quieren saber, porque todo el mundo está buscando cosas nuevas, está buscando crecer. Y lo que yo te decía, sentirse libre, liberar la mente. Uno busca eso, creo que en los tiempos en que vivimos. Exacto, es lindo para dispersarse. Después uno se puede poner un adjetivo, entrenar, pero también podés hacerlo solamente para dispersarte. Y que se anime, siempre digo a la gente que se anime. Hay las escuelitas gratuitas, o sea que desde los cuatro años para arriba, todo el mundo puede hacer esta actividad y buscar clases en forma gratuita. Bien, escuchá, y tu vida a partir de las carreras, aparte de las carreras, sos mamá, sos, trabajás, estudiás, tenés hijos. Trabajo, estudio, y bueno, actualmente hijos no tengo. Ah, bien. Pero el roller yo lo descubrí buscando, digamos, una manera de distender mi cabeza, porque bueno, toda la vida tenemos problemas. A lo mejor algo que no está pasando, o con un familiar y que necesitas respirar aire. O sea, y pudiste encontrar en el patín algo que me saque. Sí, que no me mantenga pensando en un problema, en lo feo de la vida por ahí, o las cosas que te pasan. Y enfocarte en algo positivo. Y lo podés complementar totalmente durante tu día. No es fácil, sí, no es fácil porque uno trata de entrenar, de mantener un nivel. Y a veces el trabajo no te permite hacer un entrenamiento como corresponde. Pero bueno, se le brinda todo lo que se puede. Cuando es tu pasión y lo haces porque te gusta, buscas el momento. No importa si estás cansada, si tenés problemas, si tenés hambre, encontrás el momento para dedicarlo a tu pasión. Trata de hacértelo, te obligás. Y más ahora que tenés que representarnos, por favor, a ponerse las pilas. Nosotros desde acá vamos a estar apoyándote. Tenés las puertas abiertas cuando vos quieras para venir a contarnos cómo te fue. Muchas gracias. Invitamos a toda la gente que se quiera sumar, que le guste este deporte, porque es un deporte. Que se sumen y que toda la comunidad apoyemos, porque es, como decíamos, una representante nuestra. Tenemos la posibilidad de que crezca y nos represente y nos lleve a lo más alto, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, querés contarnos algo más que se te haya olvidado. Yo, mirá, si es por hablar, te hablo. Nosotros decíamos con Pedro... No, es la primera vez que en los Juegos Olímpicos de la Juventud va a estar participando el patín carrera. Está incluido. Sí, está incluido. Así que estamos ansiosos, esperando a ver qué va a pasar. El otro día que estuvo la antorcha olímpica en la ciudad, los chicos, mis alumnitos, fueron muy contentos a participar. Y es lo bueno, estamos peleando para que se reconozca el deporte. Tenemos en la selección argentina de patín carrera muy buenos representantes, pero como decíamos, al ser un deporte que a lo mejor no recibe todo la ayuda económica, porque imagínate, el seleccionado argentino, a su vez los chicos tienen que trabajar y estudiar. No es como un seleccionado de fútbol que se le da todo y... O sea, por eso te decía, esto lo haces y lo haces realmente por pasión y tenés que ubicarlo dentro de tu vida, porque no tenés ni un apoyo económico, ni podés vivir quizás de esto, porque no hay apoyo, no hay garantías de que te puedan llevar adelante. Exacto. Estás como luchando muy sola. Por ahí sí, te sentís sola, te sentís sola. Ahora espero recibir apoyo porque el 28 de octubre tenemos la carrera, la cuarta fecha en la liga máster acá en la ciudad de Santa Fe. El 28 de octubre. El 28 de octubre en la costanera de Santa Fe puede participar cualquier persona porque incluimos muchas categorías. A ver, para los chiquitos, después va a haber 2 kilómetros, 4 kilómetros, 8 kilómetros, 11 kilómetros. La idea es que la gente pueda venir, participar, observar el evento y a su vez correr distancias mínimas y a su vez venir y ver a los corredores de más experiencia. Claro que por ahí es eso, uno por ahí va y ve a alguien como que, ponele vos en Argentina, a quién tenés, viste que todos tenemos, de cada deporte, uno que decimos, Messi, la lucha y mar, del potro, la Argentina. Yo, por ejemplo, no conozco, no sé quién es nuestra máxima. Yo tengo el orgullo de en estas carreras estar llevando un enterito que dice Grupo F. Grupo F es un grupo de Buenos Aires, son todas personas de Buenos Aires que me incluyeron en su grupo, liderado por María Eva Richardson. Ella es la más grosa. Ella ha sido corredora, campeona mundial, actualmente es la coach, la encargada del patín carrera para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es mi coach a nivel nacional en las escuelas de patín carrera. Es de la quien aprendo, quien me integró al grupo porque, bueno, también en esta carrera hay sumatorias de puntos por equipo. Si no, yo tenía que estar sola representando a Santa Fe. Tenemos nuestro enterito que es hermoso y la verdad que todavía no tuve la oportunidad de estrenarlo en una carrera. Muero por poder tener mi enterito. De Santa Fe, ¿tenés algún sponsor, alguien? No, no tenemos. Bueno, busquemos, señores, por favor, empresarios, la señorita, un sponsor. Y bueno, para mí, haberme puesto el enterito del Grupo F, es como ponerte la remera de la selección. La selección, claro. Para mí fue así. Y María Eva Richardson, bueno, también es una persona. Es nuestra máxima exponente. Muy generosa en su conocimiento, en haberme integrado. Tenemos más personas actualmente. Tenemos la selección argentina, integrada por Juan Cruz Araldi, Rocío Berbel, que son parejas, son novios. Santiago Rumé, Kel Cubada, Magalí, no me acuerdo los nombres de todos, pero bueno, buenos representantes que están dejando bien al país. Y la lucha también, como la luchamos nosotros, la lucha en ellos. Bueno, yo te agradezco por nombrarlos, por informarnos, porque la verdad, te lo digo sinceramente, yo no lo sabía. Y no pasa solo con el patín, pasa con la mayoría de los deportes. Nosotros nos sorprendemos cuando los tenemos acá, porque es como que vivimos en un mundo y termina ahí nuestro mundo. Y nada, bienvenida. ¿Puedo agregar algo más? Sí, por supuesto. Nosotros, te decía, el lugar para entrenar específico no tenemos y usamos la costanera. Ah, bien. ¿Cómo hacen con el tránsito? Bueno, eso quería decir, a veces la gente, nosotros, nuestra técnica es hacer una patada ancha. Y si practicamos adentro de la bicicenda, la patada se nos deforma. Claro. Tenemos que tratar de que nuestra patada sea lo más técnica posible. Por ahí cuando vamos en velocidad, tratamos de salir en horarios que no molestamos, pero pedimos que la gente, que nos respetemos entre los deportistas, que si venís en auto y me ves que yo vengo entrenando, no te molesta correrte un poquito para la izquierda. Yo sé que está la bicicenda, yo la uso cuando no hago embalaje, pero que entiendan que es el único lugar que por ahí tenemos para entrenar. Y yo también lo hago con respeto, tratando de respetar a todos los deportistas, pero creo que tenemos que ser solidarios entre todos para ser una mejor sociedad y apoyar a deportistas, a las personas que llevan nuestro estandarte. Y nada, te deseamos lo mejor. Gracias. Cuando quieras nos venís a contar. Cuando se acerque la competencia, te invitamos a que vengas. Así, en una de esas te vamos a cubrir el evento, lo pasamos acá. Nosotros estamos abiertos a todos los deportes y desde ya contás con todo el apoyo del Complejo Cuatro Vías y obviamente Estilo RPM. Muchísimas gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, son las 10 y 27. Nos vamos a...